¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión del menú de la película Liga de la Justicia Edición que incluye slipcovers con Blu-ray más DVD de la película Esta edición la compré en Mix-Up con el precio de $365 pesos como lo pueden ver Y yo originalmente tenía pensado comprarme la edición normal de un solo disco que es el Blu-ray Y es una portada sencilla cuando llegue a verla Y es por eso que decidí mejor comprarme esta edición y pagar $30 pesos más Ya que la otra valía $335 y pues $30 pesos más no son nada Ya que incluye pues el DVD de esta edición y el slipcover que también me pareció genial Así que ahora sí ya comencemos a retirarle el plástico Antes de ver los detalles de esta edición Aquí dice que incluye escenas eliminadas me parece A ver si se logra ver No, pero sí dice escenas eliminadas Pero pues dejemos esto de lado y vamos aquí a lo más genial Y me está costando mucho trabajo retirarle el slipcover Está demasiado duro o pegado Ahí vamos, 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 ahí está Wow Me parecen geniales los dos diseños Dejamos esto de lado y aquí vemos los detalles del slipcover La Liga de la Justicia El logo de DC Ahora les tiene un acabado como áspero No sé si lo logren ver, sí, sí se ve Y aquí como plastificado todos los personajes resaltados La verdad me gusta mucho este slipcover De todos los que tengo es uno de los mejores De este lado podemos ver una breve simnosis de la película Los personajes Las características especiales Ahí se las dejo Los respectivos créditos Los respectivos logos El aviso legal Las especificaciones técnicas Que incluye el inglés, español y portugués 5.1 También inglés Dolby y Almos Con subtítulos inglés, español, portugués y francés Más logos Con la duración de 135 minutos Y bueno, dejamos esto de lado Ya les enseñé el lomo Sí Y ahora sí, lo más genial Vemos que la portada sí es distinta Pero si me dieran a elegir Me gusta más esta O sea, ¿cómo Gerardo? ¿No elegiste la edición normal por la portada? Y ahorita la que escogiste Es la misma que la de edición normal Pero pues déjenme los comento Y ahí les va mi argumento Y es que a la hora de llegar a Mixup Vi la portada de la edición sencilla Como muy pixelada Como si fuera pirata pues Y esta edición que tengo en mis manos La veo con mejor calidad Y bueno, pues esa es mi percepción Y pues ahora sí, continuemos con el video Solo que esta tiene pues El resaltado, ¿verdad? Ahí lo pueden ver De este lado es prácticamente lo mismo Y bueno, vamos a ver los discos Ahí están estos joyetitos Que dice Descargar películas Creo que sí El juego de Injustice 2 Ah, viene el código para ver la película Pero a mí no me gustó muchísimo Pero pues bueno, aquí queda Y aquí están los respectivos discos Aquí podemos ver el DVD Región 1 y 4 Liga de la Justicia Y de este lado el Blu-ray Igual con el logo de Justice League Y respectivos logos Blu-ray, Warner Bros. y DC Comics Esta película me gustó mucho Creo que logró superar pues Mis expectativas La verdad que sí Ya que yo tenía pues esa espinita De que iba a ser como Batman v Superman Pero no Se lograron recuperar Ya que pues después de ver Batman v Superman Y la de Suicide Squad Son películas que pues No me terminaron de convencer demasiado Pero pues sí Ahora sí Vamos mejor a la revisión Del menú Del DVD Para ver lo que contiene Y la calidad de la película Así que vamos para allá Y bueno ya aquí podemos ver El menú de la película Ahí podemos ver un fondo estático Con los personajes Podemos ver Play Selección de escenas Idiomas Y el material extra Vamos aquí a la selección de escenas Y ahí podemos ver pues Un sencillo diseño Escena de la 1 a la 12 Mientras que aquí hay Escena de la 7 a la 12 Nada más Ahora vamos a los idiomas Podemos ver el inglés El español Portugués Y escenas que sea De este otro lado Podemos ver los subtítulos Que incluye pues el español Inglés Portugués Vamos Bueno hay que regresar tantito Me gustó mucho este logo Como está editado Vamos al material extra Y únicamente incluye Road to Justice Lo adelanto Para que no me detecte En el copyright Y vamos a checar Si incluye pues Los subtítulos Me parece que si los incluye Nada más que aquí En mi programa De la computadora No los detecto Me imagino que En un reproductor De DVD Si lo va Si los va a leer Los subtítulos Nada más que aquí Está en que Portugués Y pues ahí pueden ver Un documental Con los cómics Y un detrás De cámaras También de la película Regresamos al menú Vamos tantito A checar Algunos cortos De la película Para poder ver La calidad Y le adelanto De igual forma Para que no me detecte En el copyright Ahí está Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Unboxing y revisión De menú De la película Justice League O Liga de la Justicia Aquí en México No olviden suscribirse A mi canal Para más videos Y activen la campanita Para que les llegue La notificación Cuando suba nuevo video Y también síganme En mis redes sociales Que están apareciendo En la pantalla Nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias!